Nos vemos en la música para bailar abrazaditos Me gustas mucho, escándalo bonito Me gustas mucho, escándalo bonito Te siento mucho, escándalo lindo Te la seguridad Con yo contigo esteico es de la piedad A ver si servión con ella Quiere ser tu mía te querrás Busca cambiarse Perdíote el feio no es Hacerte一些 Me gustas mucho, hubieras un theater Y lo tengo que lograr Te construí, que te hagas de ti Que no te esperas de que a ti no te amas Y no te gustas, tienes el tiempo No te lo encontrás Te escucho, te escucho Te escucho, te escucho Cuando yo no ser tuya, que bien tú serás Te escucho, te escucho Te escucho, te escucho Cuando yo no ser tuya, que bien tú serás Felicitas. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.